Bueno, Ferrari, ¿cómo se presenta el año para los jubilados de cara a este panorama que plantea la ley de urgente consideración y en la coyuntura política del momento? Bueno, sin duda comenzó bien agitados, preocupados. Desde la propia instalación del directorio el 26 de enero, después del receso de verano, porque ahí ya estaba procesándose el ajuste definitivo de las jubilaciones, que por segundo año es por debajo de la inflación, por lo tanto perdemos capacidad de compra y más preocupado aún cuando en el recibo de febrero, cuando van a cobrar el mes de enero, los 243 pesos que los jubilados más pobres y los de menos ingresos, bueno, se les descontaron antes de hacer el ajuste de la pasividad. Por lo tanto, se acumula esa situación negativa de pérdida de ingresos a preocupaciones que ya la habíamos conversado cuando estuvimos por acá por Mercedes previo a las elecciones y era nuestro compromiso que los derechos adquiridos no perderlos, porque el plan Ibirapitá, la operación Milagro, el programa de vivienda, sin duda no desaparecieron, pero están tan detenidos que parece que no existiera y nos preocupa porque en el plan Ibirapitá se dio un paso, lo que hoy se llama programa a partir de la rendición de cuenta, en que hicimos un convenio marco y nos hace una oferta dentro del convenio Antel, una oferta comercial, cuando el programa no debe ser algo comercial, donde por 200 pesos nos va a dar un chico en 5 gigas para sumarlo a los 5 gigas del plan Ibirapitá. Podemos tener además en 36 cuotas la compra de un aparato y tercera propuesta que nos hace Antel es que, bueno, podemos tener acceso a ver a TV Premium con un precio diferencial que no está explicitado cuál será, pero sin duda las 3 cosas tienen costo y hoy no sabemos ni quién va a pagar ese costo, antes la tablet era gratis hasta los que ganaran 42 mil pesos, hoy no sabemos qué va a pasar y por otro lado en la rendición de cuenta habla que el BPS debe instrumentar cómo va a ser todo eso, yo pregunté la semana pasada en el directorio, nos dijeron que están trabajando para elevar una propuesta al directorio, pero no hay presupuesto y en la Operación Milagro sucede lo mismo, ayer la ONASPU se reunió con el presidente del hospital José Martí, el hospital oftalmológico, y bueno, está bien la descentralización, se inauguró acá en Mercedes hace poco más de 10 días, pero todavía no es tan instrumental, todavía no sabemos en la Operación Milagro cómo va a seguir el rol que juzgaban las asociaciones de jubilados, donde inscribían, donde se hacían las pesquisas, dicen que no, y además organizaban el traslado, el quedarse un día para el otro día después de la operación tener el control, dicen que lo van a hacer las intendencias, las intendencias no tienen presupuesto para eso, cómo será, cuándo será la coordinación. Por eso, aunque no desaparezca, están detenidos y nos preocupa porque hay más de 600 inscriptos hoy por parte de la ONASPU cuando estamos conteniendo la inscripción porque como no sabemos si van a operar, no queremos inscribir para generar expectativas y sólo 20 por semana acepta centralmente el hospital para poder operar, por lo tanto, sería uno por departamento si hiciera una división matemática. Parece una cosa suspensiva el plan Ibirapita para lo que no estamos en el tema, digo, el tema de tener una computadora, parece una cosa suspensiva, pero para una persona que vive sola o que vive con su pareja, pero que significa conectarse con el mundo, significa integrarse a la sociedad de otra manera en una sociedad que se está aislando por el tema de la pandemia. Bueno, no fue diseñado con esa idea de tratar de integrarnos en medio del aislamiento de la pandemia, fue con la idea de adultos mayores que muchas veces somos incluidos, la tecnología nos excluía más, entonces el plan nos daba una tablet y además en las asociaciones de jubilados nos capacitaban, hacíamos actividades, nos integrábamos, a veces presencialmente, pero a veces a través de lo que era esa comunidad tecnológica y bueno, podíamos ver los diarios, la prensa, leerla, podíamos comunicarnos porque teníamos 50 gigas gratis por parte de Antel, ahora 5 van a ser gratis y 5 hay que pagar 200 pesos, no sé cuánto tendremos de conexión en 30 días con eso, bueno, además nos van a dar un celular, vamos a poder mirar una película en un celular, vamos a poder entrar a la biblioteca y esos casi 9.000 libros que había, poder leerlo, creo que a nuestra edad es muy difícil, en general es difícil leer un libro en un celular, pero entonces creo que hay un cambio de algo que fue un objetivo social de integración a un objetivo que tiene un componente social pero otro comercial, porque en la rendición de cuentas, además de pasarlo al BPS, el presupuesto nacional en la rendición de cuentas ponen otro elemento que tiene que ver con la posibilidad de recibir propuestas de sectores privados y se hacían acuerdos de comercialización y demás, una comunidad donde se le pueda brindar información, la información, bueno, podrá ser objetiva o no y todo eso trasciende el objetivo de creación allá por el 2015. La postura de UNASCO ha sido rechazar esta fórmula de cálculo de lo que ha sido el aumento de las posibilidades, ¿qué margen tienen como para poder revertir eso y poder contemplar a los sectores que han recibido menos ingresos? El gobierno tiene la palabra, nosotros le hemos pedido o reiterado el pedido de audiencia al Presidente de la República porque es el Poder Ejecutivo que tiene en su mano la posibilidad a través de decreto dar aumentos diferenciales o cumpliendo con la Constitución de la República que dice que cuando hay ajuste a la Administración Central como mínimo a los jubilados hay que darle el índice medio de salario, a través de la Constitución tiene la facultad, si quiere, de dar más, por lo tanto en cualquier momento puede dar un ajuste diferencial para los que menos tienes o para un determinado nivel de ingresos de jubilaciones y pensiones, sobre todo en un Uruguay que se festeja y bienvenido que haya crecido 4.5% el Producto Bruto Interno. Ahora el problema es que el 70% de los uruguayos vivimos de una renta fija que es o salario o es jubilaciones, por lo tanto ese 70% no le derrama nada del crecimiento del Producto Bruto Interno. ¿Dónde está? Creo que está distribuido entre pocos y hay que hacer una redistribución mejor de la riqueza que el país se genera y bueno, y es en manos del gobierno que se puede hacer. Si uno hubiera podido sacar una fotografía antes de la pandemia en el 2020, sacar una fotografía ahora, ¿cómo ha repercutido económicamente? ¿Ha aumentado la pobreza? Bueno, sin duda la tendencia en lo que hace a los jubilados y pensionistas, al haber un número muy importante que había reducido de los niveles de pobreza, es un índice que se fija a partir de una canasta de servicios, y son dos componentes, una parte de servicios y otra parte alimentaria, y bueno, en los últimos tiempos la alimentaria ha crecido y viene creciendo, a ver, lo que son los combustibles, y no hay un problema de tener auto o no tener auto, el aumento de los combustibles impacta en la economía muy fuertemente porque las cosas hay que distribuirlas por medio de transporte que utilizan combustible, las máquinas muchas generan a partir de combustible, entonces creo que con preocupación estamos viendo y confirmando que la inflación no es controlada y no acompaña a esa inflación ni los salarios, que es la referencia que tenemos que tener, y como producto de eso las jubilaciones decaen aún más. Entonces creo que si esta tendencia se sostiene, aumentará los niveles de pobreza, porque es cierto que habíamos logrado de un 14% de pobres mayores de 65 años en el 2005 con las políticas diferenciales que llegaran a casi 2%, pero estábamos muy poco por encima de los niveles de pobreza, entonces si hay una tendencia a pérdida de ingresos, pueden de vuelta caerse y no compartimos que se nos diga que el número en la otra punta de niños es mayor el número de pobreza, creo que quien conduce los destinos del Uruguay tiene que bregar porque vaya mejorando las condiciones de vida de toda la sociedad, no como se ha dicho, bueno, son pocos los que están por debajo de la pobreza mayor de 65, hay que atender a los niños, no nos pueden confrontar con los niños, con nuestros nietos, y si tenemos que ver que todos tengamos una vida digna, sobre todo los que estamos a viejo y no tenemos tiempo. Por favor.